No, les queremos platicar un poquito de que, bueno, a lo mejor atasqué la página de Facebook con mil videos, porque fue de los que ya teníamos, pero normalmente vamos a tratar de subir uno cada semana o cada 15 días. Y queremos platicarles que este proyecto nació porque queremos recordar estos tiempos de coronavirus como algo bonito, en vez de algo muy triste, lamentamos la pérdida de miles de personas en el mundo. Sin embargo, tratamos de darle como el lado positivo y es por eso que estamos haciendo este canal, porque queremos ayudar y recordar esta etapa de la historia que va a trascender como algo bonito, haciendo este proyecto como matrimonio. Esperamos les guste. Y queremos mostrar a la familia de México todo, como los detallitos como es aquí. Es muy parecido, pero las cositas diferentes quisimos mostrarles a la familia y a nuestros amigos también, a todos. Sí, así es. Gracias por vernos. Los queremos. Esperamos sea de utilidad. Sí.